BME se encuentra en plena toma de beneficios y es que desde julio el valor se ha revalorizado a casi un 60%. La aparición de una corrección sanea sin lugar a dudas el movimiento alcista actual y nos invita a estar muy alerta ante la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de la tendencia alcista principal. Los mínimos de esta toma de beneficios los podríamos haber visto el pasado jueves en los 25,04 euros. No obstante, deberíamos esperar a la vuelta del volumen para apostar por más repuntes de momento. Los impecables niveles de acumulación refuerzan el movimiento actual.